El otro día mi hijo me preguntó cómo hacerle para planificar su familia. ¿Cómo? ¿A él también le interesa? Claro, también es su responsabilidad, pero eran tantas sus dudas que mejor le dije que hablara a Planificatel. Pero si todavía no tiene hijos. Pero comadre, también hay que planear el primer hijo. Uy, ya me estoy tardando. ¿Me pasa el número? Infórmate, es tu derecho. Planificatel, una buena opción. Consejo Nacional de Población.